¡Hola! Soy Blanca Quintas, tu profesora de Pintura del Centro Cultural Eduardo Urculo en el distrito de Tetuán. Hoy seguiré con la segunda parte de la clase de composición, por lo que si no has visto el vídeo anterior, el de la sesión 3 de pintura, te recomiendo que lo veas primero para entenderlo todo mejor. Otro factor que va a hacer que el peso tenga más o menos es el aislamiento, es decir, que en una composición con un grupo de elementos iguales, el que se encuentra aislado es el que tiene mayor peso. Por ejemplo, en este cuadro todos están agrupados aquí y aquí, y en cambio el que está aislado es el que tiene mayor peso, es decir, es el centro de atención de este cuadro, tanto este personaje en cara como la mano con las llaves. Luego también por color, es decir, los colores claros pesan más que los oscuros, porque irradian más luz, parecen ocupar más espacio y tienen como más fuerza y lo primero que vemos son esos colores mucho más claros, como en este cuadro de Munch que hemos recuperado. O por ejemplo, los colores cálidos pesan más que los fríos. Aquí los colores del cielo un poquito más cálidos, sobre todo el sol, que es el punto de atención más importante, pesa más. Igual que los colores saturados, los colores como en este caso el naranja o un poquito este, pues son los que más pesan en esta composición. Luego también por contraste, es decir, siendo el fondo muy neutro, ¿vale? Y el objeto que pesa más es el que tiene más contraste. En este también es de color claro, pero también de contraste, de fuerza, de que este tono es muy oscuro y este tono es muy claro. Y también se puede hacer que sea más pesado porque sea una forma simple o compleja. Es decir, este elemento aquí, por ser simple, está pesando mucho más que esta forma que es compleja, que tiene esta forma más difícil, más diferente. No es tan simple como este de rectángulo. Aquí está pesando más. Pero como está aquí arriba y como dijimos en otro de los puntos de la composición, al estar por encima de la línea y al estar elevado, hace que tenga menos peso. Y gracias a tener un fondo bastante neutro y oscuro, se sostiene con equilibrio, ¿no? Luego os voy a hablar de las relaciones en los pesos. Es decir, hay bastantes factores que van a hacer que estos pesos tengan más equilibrio o menos equilibrio. Por ejemplo, en este cuadro de Caravaggio voy a hablar de varias cosas. Primero, la tensión respecto a los ejes vertical y horizontal. ¿Veis? Aquí los pongo. El alejamiento de las formas respecto a los ejes crea tensión o desequilibrio, llamando la atención del espectador. Es decir, este personaje que está más lejos llama más la atención, pero este que está cerca también se centra, ¿no? Es decir, crece la tensión según las formas se van alejando del centro y decrecen según se aleja, ¿vale? Según cuanto más se acercan, crece la tensión. Es decir, que estos son más importantes y aquí ya no tanto, pero bueno. Si la composición no se acerca a ningún eje, aparece el total desequilibrio. Por eso esta composición está también equilibrada, porque está muy centrada, están todos los elementos muy cerca de los ejes vertical y horizontal. Por otro lado están las zonas de atracción. Hay unas zonas que atraen más que otras. Y esto es un repaso, un breve repaso de lo que hemos hablado antes también. ¿Vale? Por ejemplo, en la parte baja de la imagen suele atraer más al receptor. ¿Vale? En este caso no tanto, porque estamos en una composición muy concreta, pero bueno, en general suele atraer cuanto más abajo esté. La parte izquierda de la imagen tiende a atraer más al receptor, ¿vale? O sea, que esté a la izquierda, ¿vale? Luego la diagonal de inicio de la parte superior izquierda con el fin a la derecha tiende a seguir leyendo en esa dirección. O sea, que esta dirección es la que se suele leer esta diagonal. ¿Vale? En este caso no, porque estamos desde este punto a este. Es muy importante, es más, la dirección general es esta. Por eso es un cuadro con mucha tensión, porque está siendo lo contrario de lo que se suele hacer. Y luego, obviamente, las zonas luminosas poseen mucho más peso que las zonas oscuras. Luego todo esto que está iluminado tiene mucho más peso que lo oscuro. Aunque parezca lo contrario, es cierto. Todo lo que está más fuerte, ¿no? Luego con otro cuadro os voy a explicar que es más colorista, más luminoso. Os voy a explicar que los colores cálidos transmiten más peso, ¿vale? Todo lo cálido transmite más peso que lo frío, que serían todos estos azules y todos estos violetas. Los colores cálidos, entonces, tienden a avanzar, tienden a acercarse al espectador. Y los fríos tienden a alejarse, a irse hacia el fondo. Por eso en este cuadro ha elegido, además de porque son así los colores, ha elegido esta manera de explicar, la que todo se va hacia el fondo, pero a la vez estos colores cálidos se vienen adelante. Cualquier cosa que yo coloque en la profundidad suele tener bastante peso. O sea, esto es unos pesos que ha puesto aquí, importantes para compensar. Luego los tamaños, obviamente, cuanto más grande sea la forma, más peso tendrá. Por eso aquí el caballo es muy protagonista en este cuadro, ¿no? Porque las formas grandes tienen mucho más peso. Y luego el aislamiento y el contraste también dará más fuerza a la forma. Por ejemplo, aquí, este aislamiento de esta forma más oscura hace que también tenga bastante peso. Bueno, y ahora os voy a hablar de los tipos de equilibrios entre los pesos. ¿Por qué? Porque los elementos visuales tienen que relacionarse en una determinada disposición, ¿vale? Hay varios tipos de equilibrios. El primer tipo de equilibrio es el equilibrio compositivo estático, que se puede conseguir mediante la utilización de tres técnicas, la simetría, la repetición de elementos y la modulación del espacio en unidades regulares, que ya hemos visto, ¿verdad?, algunos ejemplos que hablan de esto. La simetría, como es en el caso de este cuadro, es un tipo de relación espacial que ordena los elementos formando partes iguales, pero contrapuestas. El peso se reparte equitativamente a ambos lados del eje del centro de simetría, creando la sensación de orden y descanso, ¿veis? Entonces, los tipos de simetría son según la geometría o según la exactitud. Según la geometría puede ser axial, que es cuando los elementos se organizan respecto a un eje de simetría, como en este caso, en este cuadro, que todos los elementos se organizan respecto a ese eje, o la radial, la radial es cuando todos los elementos se organizan respecto a un punto de simetría, como ocurre en este mandala de arena hecho por monjes tibetanos. O, por ejemplo, según la exactitud geométrica, como en este caso, en el que se corresponde exactamente con la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto a ese centro, ¿no? O sea, es exactamente igual todos los lados y todas las partes respecto a ese centro. En cambio, aparente es en la que, cumpliendo las normas generales de la simetría, varían ligeramente la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto al eje. Por ejemplo, aquí la lanza no está en el otro lado, o el niño, ¿no? O sea, hay cosas que varían dentro de esa simetría, por eso es aparente. Ocurre lo mismo con este cuadro de Caraballo, que no es del todo exacto, pero, bueno, la diferencia es que el eje es horizontal, no es vertical. Por otro lado, os voy a hablar del equilibrio compositivo dinámico, porque hemos hablado del que es estático o simétrico. Ahora vamos a hablar del inestable o asimétrico. El equilibrio compositivo dinámico se produce cuando no existe una relación simétrica en la composición, como es en el caso de este cuadro de Goya. Al introducir una desigualdad en el reparto de volúmenes, siendo las fuerzas visuales diferentes. Por ejemplo, aquí todo esto es muy diferente, visualmente tiene mucha más fuerza que esto. Esta asimetría o inestabilidad se alcanza al ser desiguales en el reparto de volúmenes a ambos lados del eje o centro imaginarios, ¿no? El resultado es que tiene o todo adquiere un carácter global sobre las partes. Se basa en el uso de cuatro técnicas compositivas. Estas son muy importantes, ¿vale? La primera es la jerarquización del espacio visual. Es decir, todas las formas que aparecen en una composición no tienen la misma importancia, ¿veis? O sea, esta tiene mucha más importancia que esta, por ejemplo. O sea, va por orden de importancia, ¿no? Esta es muy importante, esta ya también, pero esta ya menos, ¿no? Luego, la diversidad de elementos en relaciones y relaciones visuales. O sea, aquí hay, es muy diverso. Sobre todo usa esto todo repetido, ¿no? Esa repetición y orden y todo recto cuando, en cambio, aquí esto todo es más orgánico, caótico, ¿no? Que es lo que él quiere decir. Luego también utiliza contrastes. Utiliza contrastes en el que, por ejemplo, aquí hay una luz muy fuerte, casi blanca, y aquí al lado justo un oscuro de este hombre aquí agachado, muy muy oscuro. Entonces, hace un contraste muy fuerte aquí. También aquí hace bastante contraste de luz y sombra, ¿vale? Y utiliza ritmos, que es lo que hemos hablado anteriormente, que consiste en la repetición de un elemento, ¿no? Utiliza aquí el ritmo de este elemento, la repetición de estos sombreros. O, bueno, pues, la expresión de las caras de angustia, de las manos. Bueno, todos estos son elementos que hacen que haya un equilibrio entre las dos zonas de orden, las zonas de caos, pero todo se va compensando uno con otro. Por ejemplo, esta línea se compensa con esta. Bueno, este cuadro podría estar hablando un montón, pero solamente explicar que este es uno de los ejemplos más valiosos para hablar sobre el equilibrio compositivo muy dinámico, inestable, asimétrico, que habla de ese momento tan doloroso, ¿no? Por ejemplo, que ya es el grado máximo de inestabilidad, que habla de una composición ya no del todo estable, porque estamos en un punto que sí que está muy abajo, está muy lejos de los ejes. Y las figuras están situadas solo con un peso visual aquí, en este caso solo hay una figura, pero sobre todo es que está como que se va a caer. Esa sensación de inestabilidad y de angustia, sobre todo con esa diagonal, con todo esto, hace que este cuadro tenga tanta fuerza. Bueno, es una de las cosas que hace que tenga tanta fuerza. De hecho, entonces, este grado de inestabilidad, según lo que queramos contar, nos puede ser útil, ¿no? Luego os voy a hablar de otra cosa, que es la ley de la balanza. La ley de la balanza es un procedimiento clásico para equilibrar los pesos visuales de la composición y consiste en colocar, según el esquema, a modo de balanza, el peso mayor cerca del eje, en este caso este, y el menor alejado de él, por ejemplo este, ¿no? De la manera que los pesos quedan visualmente compensados. Este tiene mucho peso también y está alejado, pero se compensa con otros que están más cercanos al eje y que también tienen peso, ¿no? Está constantemente compensando. O sea, es decir, si yo tengo una balanza aquí, tengo el centro, pues este sería un peso y este sería otro. Se están compensando mutuamente por la tensión que tienen. Bueno, y ya, ¿veis? Aquí dibujo el eje y se explica bien cómo este pesa más y este también, y están compensados en una... Y este pesa menos y este también y están completamente compensados también. Están casi a las mismas distancias, ¿no? Y por eso hace que sea totalmente... Esa balanza esté totalmente bien equilibrada. ¿Veis? Aquí con el otro eje, pues vamos viendo cómo aquí le ha dado más importancia a toda la parte alta, pero a la vez la vista también va a recorrer todas las herramientas y todo el trabajo de abajo. Vale, por otro lado vamos a hablar de un poquito de la proporción áurea. No tengo mucho tiempo ya, pero bueno, simplemente deciros que está basado en las reglas matemáticas ya establecidas en la Grecia clásica. Entonces, es una... y consiste en una proporción geométrica. Y bueno, pues ha sido utilizada a lo largo de la historia por pintores y diseñadores, arquitectos de todo tipo, desde la antigüedad hasta la actualidad. Este es el número áureo y esta es la relación que se crea con ellos, que es un cuadrado, un rectángulo, cuadrado, rectángulo, concretos, que hay una manera de sacarlo. Yo ahora no lo puedo explicar. Y este es el... Ay, lo diré. Es la espiral de Fibonacci. Así que, bueno, pues aquí esto es un ejemplo de la Mona Lisa, como lo ha utilizado obriamente a breve Leonardo da Vinci. O, por ejemplo, en la gran ola de Hokusai, también existe esta relación de medidas sacadas de la espiral de Fibonacci. Os invito a mirar cómo se hace y a indagar en cómo se saca esta relación matemática. Aquí, por ejemplo, en la última escena, todos estos rectángulos se han sacado con la proporción áurea, que se llama la proporción ola geométrica de la belleza. Y es cierto que da una sensación de orden, de... Tiene algo, desde luego, llama mágico. Pero, bueno. Bueno, ya por cosas que quiero hablaros, que es bastante útil conocer, es la ley de los tres tercios. Y se basa en la proporción áurea. Pero, bueno, gracias... Bueno, a la fotografía y al saber... Bueno, al haber analizado cuadros antiguos, como en este caso de Thomas Cole, esta ley se aplica con facilidad y funciona muy bien. Lo primero, se coge una imagen, que nosotros queramos, la dividimos en tres, en la parte de arriba en vertical, y luego en tres también la parte de abajo. O sea, son dos líneas en horizontal y dos líneas en vertical. Luego, se nos... La imagen se quedará dividida en nueve partes. Y en los cuatro puntos de intersección, o sea, este, este, este y este, es donde se van a fijar los puntos adecuados para situar el centro o centros de interés de la composición. Como hemos hablado antes, centros de interés o pesos, los podemos llevar a esos puntos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué ha hecho el autor? Llevarlo a este punto, ¿veis? Uno de los centros de interés en este cuadro es esto, es la casa con la puerta, pues justo coincide con este punto. O, por ejemplo, también coincide uno de los... de la línea de horizonte con una de estas líneas, ¿no? Luego, él ha utilizado esta manera de distribuir. También puede haber varios puntos de importancia, no solo ese. Por ejemplo, en este caso está el ojo y está este también. Y, bueno, pues nos puede ayudar, pues, a componer bien las distancias y componer bien la foto y a equilibrar bien la foto. En este caso, es un fotograma de la película de Tarantino de Kill Bill. Y aquí voy a... ya voy a enlazar con la siguiente parte. La siguiente parte que os voy a explicar es cómo el encuadre de la fotografía y el encuadre cinematográfico ha influido a la hora de visualizar la imagen y a la hora de crear imágenes, ¿no? Entonces, quiero que también... os voy a explicar entonces cuáles son los encuadres fotográficos y cinematográficos que se usan constantemente. Es decir, al encuadrar seleccionamos lo que se verá en la imagen y cómo. Con él decidimos cómo será la composición de la imagen. Lo más importante es que tenga un centro de atención concreto como hemos estado hablando hasta ahora y que psicológicamente sea lo que queramos decir. Entonces, ahora os voy a explicar los tipos de planos que existen. Así, un poquito en general. ¿Vale? En este caso se llama el gran extremo o sea, extremo, gran plano general y que se usa en vistas de batallas y panoramas épicos, ¿vale? En este caso lo que está... lo que dice esta imagen por estar captada desde tan lejos es que el hombre apenas tiene importancia es minúsculo comparado con la naturaleza y lo grande del espacio y del sitio. Otro ejemplo en una película es de este caso, Forrest Gump que es el plano general entero que es el gran plano general perdón, el gran plano general ya sí que todavía sigue estando en una grúa o en un... vamos, es una visión muy amplia no tanto, ya se ve en gente más pero en este caso en la multitud pues aquí deja a entrever esa idea, ¿no? de que la multitud es muy grande y en cambio el personaje principal que está aquí que por aislamiento ¿veis? lo del centro de interés vuelvo a sacar aquí el tema de que por aislamiento el centro de interés está aquí evidentemente porque todo lo demás está agrupado y aquí está aislado y por tanto nos llama la atención, ¿no? Pero bueno aquí lo que quería decir es que es un gran plano general que se suele usar en este tipo de temas Luego, por ejemplo el plano general o entero que es aquí se usa mucho bueno muchos de los cuadros que hemos visto es este plano que es el plano de la figura en el que el encuadre simplemente es los límites es la cabeza y los pies más o menos también puede haber algo de aire como en este caso así que es un plano general en el que o entero ya la figura y las personas tienen más protagonismo o lo que quieres o el objeto tiene más protagonismo Luego está el plano americano que comenzó con el Spaghetti Western que es el que ya corta al objeto o la persona a la persona corta por encima de las rodillas viéndose la cadera para que se vea bien el arma en el que está cogiendo se dio este es un plano que salió en estas películas porque se necesitaba ver el arma y el gesto con las manos también por la lucha luego está el plano medio que es una distancia muy adecuada que por ejemplo se usa pues para 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 el telediario para para las entrevistas que se muestra básicamente de cintura para arriba en este caso es una una película de Star Wars pero vamos que luego el plano dúo el plano dúo puede ser en cualquiera de los otros tipos de plano porque es simplemente dos personajes pero en este caso es un plano medio porque también es de cintura para arriba y es un plano dúo que salen dos personajes y bueno luego está el primer plano en el primer plano solo aparece los hombros y la cabeza de la figura y bueno pues aquí la gran mayoría de retratos de la pintura se podrían enmarcar en este primer plano y bueno pues se corresponde a una distancia íntima ya que sirve para mostrar una coincidencia respecto al personaje ¿no? el retrato bueno pues es muy este sí que es muy típico y luego pues está este es ya un primer plano pero mucho más cerca que estaría intermedio entre el que os he dicho de primer plano con el plano italiano o primerísimo primer plano que es el siguiente pero bueno aquí todavía se ve el cuello y bueno es también todavía muy íntimo y muy cercano a lo que quieres decir este ya sí que es el primerísimo primer plano porque ya directamente le corta la frente y es el comienzo del mentón y la frente y ya aquí sí que quieren decir algo muy concreto psicológicamente es muy impactante mucho más en el que ya estás como analizando estás casi encima del personaje y bueno dependiendo de cómo sea el contexto pues se dedota de mucho significado luego para seguir vamos a hablar del plano detalle el plano detalle muestra su máxima expresión un objeto algo en concreto y entonces tiene mucha capacidad expresiva y quiere destacar ese momento permite ver una figura una persona un objeto para que te tengas que fijar en él en este caso concreto pues el hecho de que la imagen sea un espejo así convexo y que se vean las figuras que van a abrir en la puerta es muy es muy revelador y muy bueno porque te está ya diciendo el espejo ya te está hablando de otra de otra ocurriendo ahí voy a explicar los tipos de plano según la cámara donde esté este ya lo el extremo gran plano general pero lo voy a volver a decir que es la vista aérea de Nueva York que es que está desde muy arriba y se ve toda la panorámica pues eso se tiene que hacer desde una grúa un helicóptero en este caso sería un helicóptero y en este plano es usado pues para enfatizar lo pequeño de los sujetos o para decir dónde está bueno lo más importante es cómo está en los ángulos de la cámara respecto al sujeto y el objeto a representar y esos son los planos que voy a explicar ahora en los siguientes todo lo que hemos visto hasta ahora está en el plano normal bueno excepto los aéreos el resto está pues más o menos en horizontal con el objeto siempre el punto de vista es perpendicular al objeto ¿no? en cambio si nosotros movimos la cámara ya nos crea diferentes ángulos por ejemplo el cenital el que está arriba el picado el que está a 45 grados el contrapicado también a 45 grados pero desde abajo y el nadir también desde arriba totalmente perpendicular entonces esto es lo que os voy a explicar el primero es el cenital el cenital o vista de pájaro se encuentra justo por encima de las cabezas mirando hacia abajo y que haya una sensación de que estás controlando ¿no? de que los personajes no tienen escapatoria ves perfectamente como se va a hacer la acción ves el este es una situación muy rara pero muy interesante en el que ha habido vamos en este caso Hitchcock es un gran maestro del suspense nos hace sentir ¿no? la escena de una manera diferente luego el plano picado el espectador tiene más poder sobre el personaje de alguna manera sabes que el personaje está en un momento de aprieto o el momento en el que tiene una amenaza como es en este caso porque está desde arriba el personaje está como empequeñecido ¿no? este es el plano en picado plano picado luego está bueno aquí os quería dar un ejemplo de plano en picado pero desde más lejos pero está el caso de Hopper de Edward Hopper que es un grabado porque a él le encantaba bueno le encantaba el cine y esto lo que quiero decir es que esta última parte que habla sobre el cine y la foto pues que también se puede pasar al final son creación de imágenes y también se puede pasar a un lenguaje gráfico como en este caso o pictórico como en otros casos luego del contrapicado pues hablamos de que es por debajo de la vista el personaje de alguna manera está por encima del espectador y tiene cierto poder aunque en este caso lo que como es una película de miedo ella está como asustada casi estamos viendo como su miedo ha aumentado de alguna manera ¿no? con el orfanato detrás y bueno toda la historia luego está el punto de vista de gusano o plano nadir que se llama es un plano ubicado muy por debajo del sujeto miramos completamente en el suelo en esta imagen es un ejemplo muy representativo porque estás justo las escaleras todo el techo y justo está viniendo encima el personaje que es el Batman entonces estás completamente vamos psicológicamente a expensas de él ¿no? así que bueno pues esto es algo que puede expresar mucho porque son bueno pues puntos de vista diferentes luego el siguiente es el plano el último que voy a explicar ya que es el plano aberrante en el plano aberrante la línea de horizonte veis la línea de horizonte está torcida la línea de horizonte estaría por aquí y está completamente torcida o sea que claro el personaje está totalmente ¿no? ¿qué pasa? que como está en un manicomio pues todavía te da más la sensación de locura de inestabilidad mental bueno pues todavía refuerza esa 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 imagen que está contando con 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 la propia con el torcer la la línea de horizonte veis que importante es que la luz esté aquí abajo para que los pesos se compensen bien en V o que este personaje esté aquí para que esto esté bien compensado porque si no es muy fácil que la imagen se caiga por completo y bueno pues hasta aquí está la clase de composición espero os propongo como tarea que seleccionéis un cuadro que os guste que sea complejo y lo analicéis desde todos los puntos que he descrito y que bueno espero que os haya gustado y que veáis la siguiente lección adiós saludos gracias gracias